Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto el Matador Kempe, se viene un partidazo. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. A continuación en esta jornada, el partido que se viene es entre Monterrey, frente al New York City FC. Vamos a seguirlo muy de cerca, es una de las grandes estrellas de este partido. ¿Y cómo lo van a poder parar? Si con esa habilidad, ni los 11 juntos lo podrían hacer. Presten atención a sus pantallas, porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Lo que se puede ver es que los técnicos han decidido ver al rival de la misma manera, y ponen el mismo equipo en la cancha, el mismo planteamiento, un 4-3-3, que obliga a pensar que será muy equilibrado el partido. ¡Viva! 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 Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se lo lleve! David Villa Es temprano en el partido Y hay tiro libre Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Entra el zona de peligro Ese buen cintro Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Lionel Vangioni Herrera Ethan White Alex Ring Que sigue dice el árbitro Rogelio Fremori Quizá por acá encuentra la oportunidad ¡Bel disparo! Estábamos gritando el gol Marito es que es increíble lo que ha errado Nunca hay que adelantarse a nada En el fútbol todo es posible Hasta un gran error Este gran jugador Lionel Vangioni Valor interceptado No ha completado la jugada David Villa Ethan White ¡Epa! Este buena Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Este José María Basenta Medina Herrera Herrera Se apoya en la raya Alex Ring Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Leonel Vangioni Transporta la pelota Transporta la pelota Ha perdido la pelota Ha perdido la pelota ¡Ojo con esto! Y el arquero que tiene que meterle el punto Necesita compañía Y ahí dejan la pelota Y ahí dejan la pelota detenida por la falta de Monterrey Se ha encontrado con la pelota Recibe mucha presión del contrario Pero sale Iroso Ha recuperado Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se vieron en ocasión Era buena idea Pero muy ambiciosa Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Y después de la entrada La pelota lateral Alex Ring El árbitro que lo mire le dice Sí, fue falta Tiro libre ¿Qué le va a hacer? David Villa ¡Ahí está la ventaja! Directo a las manos del arquero González Carlos Sánchez Muy bueno el 5 atrás ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta Y espero que sea El principio de un mejor final Mario Mario ha dicho goles Que son Más fácil Hacerlo Que errarlo Y era complicado Errarlo Porque realmente El patch había sido muy bueno Solamente tenía que empujar Arranca nuevamente el partido Uno a cero Morales Herrera Se acerca Zona de ataque Ahí levanta el balón Alejandro del área Medina Este José María Vasenta Leonel Mangioni Carlos Sánchez Se acerca Y crea peligro Ahí está La pelota De cualquiera Se viene el tiro libre Muy buena la entrada Pero la pelota Pero la pelota sigue suelta Sánchez Dorlan Pavón Y la chimpón Va a ser suya Este José María Vasenta Tres minutos más Le está sumando El árbitro Leonel Mangioni Lleva la pelota Zona de peligro El disparo Gol Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles De ventaja Ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan La diferencia Aportes goleadores Que llegan De la línea Del fondo Ya Era hora De que se animaran Y fueran Al ataque A ver si el director Nos pone la repe De esta última jugada Y por ahora La pizarra Dos a cero Dorlan Pavón Vámonos al entretiempo El marcador Dos a cero Hay un espacio Para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto De este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado Bastante bien Fernando Yo creo que No hay objeción Alguna Con este jugador Está haciéndolo Muy bien Ha hecho un gol Y el equipo gana ¿Qué más quiere? Seguimos derechito Al complemento Del partido La va a jugar La va a jugar De mano Rápido Vamos, vamos, vamos Sigue, sigue, sigue Buen centro Sin problemas El balón Para el arquero Solamente caminando Llego a esa pelota Aquí puede haber una oportunidad Aquí puede haber una oportunidad Igualable Veamos de nuevo El gol Que acaban de convertir Que acaban de convertir y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande Morales esa pelota regresa llega cortando bien y recupera Medina Sánchez Herrera quizá por acá gol la mandó a guardar desde el estacionamiento vaya bombazo que ha metido Mario que le pegó desde el estacionamiento cómo explicar este gol no se le puede dejar tanto espacio a jugadores que le pegan tan bien por eso fue golazo sin restarle mérito al patriador lo de la defensa es imperdonable Mario estuvieron terrible le dieron todo el espacio para pegarle un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo Herrera ¡Epa! ¡Esta es buena! es como si nunca hubiesen jugado juntos ¿qué está pasando? se le escapa lo chimbomba pasa el recu... y ahí dejan la pelota detenida por la falta de Monterrey está listo el cambio se va a hacer el movimiento jugada desperdiciada rechaza la pelota Rogelio Furemori le queda todavía media hora el compromiso ya se... ha pitado el árbitro ¡Esta es la pelota! 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 Y la pelota a Marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Lionel Vangioni Carlos Sánchez Se acerca y crea peligro Gronsintro Gol ¿Qué digo gol? Fue un golazo La manda a guardar allá abajo Donde el arquero no tiene lugar Ha sumado dos Y seguramente no queda satisfecho con eso Ese gol merece que lo veamos de nuevo Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande Alex Rinn David Villa Y devuelve la pelota Ha perdido la pelota Sigue ganando terreno con la pelota Morales Pegadito por la banda Maxi Morales En 20 minutos se termina todo Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella David Villa Se quedó sin recursos Y esto que no termina en nada Lo digo, lo digo, lo digo Le tiraron un peluche A la pelota Ethan White Ley de la ventaja Siga, siga Lo felicito Alex Rinn David Villa Intensión de peligro David Villa Es bueno el balón atrás Maxi Morales Ha recuperado su área González Lionel Vangioni Lleva la pelota Zona de peligro Muy buen balón A la espalda de la defensa Se abre espacio Y puede ser una oportunidad De nuevo sigue trasladando la pelota Con un pincel Transporta la pelota Zona de ataque Morales Ahí lo tienen A sacarse el sombrero Ovación para el arquero Ya está preparado el cambio Tsunami de oportunidades En el área Ha llegado muy bien A robar la pelota Puede ser González Le pega fuerte El arquero lo ha parado Ha mejorado Ha despertado Ha decidido el entrenador Realizar un cambio Tiro de esquina Tiro de esquina Al centro del área El arquero Que da rebote Le pega el arco Que bonito Disparo tapado Vendrá el tiro de esquina Tiro de esquina Justo al corazón del área Es una tapada Espectacular Le va a pegar Ha hecho muy bien Para tapar ese disparo Ha recuperado la pelota Y en zona de peligro Prepara el caminoso Y el portero Que salva el arco Y a ustedes les parece Cuatro minutos Le suman al partido David Villa Aquí puede haber Una oportunidad David Villa Muy buena la entrada Pero la pelota Sigue suelta Rogelio Fremori El árbitro Pite el final Del partido Fue Lenio Herrera Quien alguna vez dijo Que iban a ganar Un partido Sin bajarse del autobús Ha sido así Hoy Fue dominante Dominante Hizo valer Su peso Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Muy bueno el chico Atrás Muy bueno el chico Tres minutos más Leonel Vangioni Lleva la pelota Zona de peligro El disparo Sánchez Sánchez Ahí está Quizá por acá Encuentra la oportunidad Arturo González Gran cintro Le pega fuerte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.